Música Bueno parceros, el día de hoy vamos a arrancar con un nuevo video a bordo de esta, la CB500F Una motocicleta pues que en Colombia ya no está, pero pues hombre la vimos acá en el Ondadrín Y pues dijimos vamos a hacerle video, ya estamos acá con Alex, que más Alex como vamos Bien gracias a Dios, aquí viendo esta espectacular moto CBF 500F, espectacular Exactamente me gustó mucho esta motocicleta porque aquí en Colombia ya no viene Pero pues sé que en otros países si está, entonces pues como también yo sé que hay mucha gente de México, de Perú, de Argentina Que están detrás de cámaras, hombre si están interesados en una máquina de estas Ya les vamos a contar ficha técnica, tomas épicas y pues nos vamos de una con el video, ¿sí o qué? Nos vamos de una, listo Música 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 Y ahora muchachos vamos a arrancar entonces Alex con la iluminación como es habitual En los videos, ¿cierto? ¿Qué tenemos en iluminación en la farola principal? Tenemos 100% en luces LED, es un cranaje totalmente 100% Sport, como puede también brindar su Sport como son los cojitos en LED Listo, me gusta mucho porque pues en su tiempo esta motocicleta pues, o sea yo te lo digo, es modelo 2017, 2018 Pero realmente tiene digamos que una apariencia, una estética de una perfectamente modelo 2022 No desentona en nada Algo que también me gusta mucho es la dimensión de la rueda delantera y que tenemos aquí en la rueda delantera Tradicional, 120-70-17 Correcto, sí señor, también te contamos con un disco lubulado Contamos también con Nitzin doble pistón Las barras si ya son en telescopia en horquillas Contamos con, pues con un frente muy muy esporada a la moto, a la 500F Claro que sí, me gusta mucho porque esta motocicleta en su tiempo ya contaba con frenos ABS, ¿no? Correcto, sí señor Entonces pues eso me gusta mucho y pasando ya a la rueda trasera Pues tenemos esta que viene con frenos lubulados, ¿cierto? Correcto, lubulados, igualmente contamos con el RIN 17 Ok, buenísimo, buenísimo Digamos que en esta motocicleta nos está dando unas 160-60 RIN 17 en medias de la rueda trasera Correcto, sí señor Ella de fábrica venía con las llantas duplo, ¿cierto? Sí, llantas duplo como tal Ok, buenísimo Es una moto pues, como podemos ver desde su corazón, bicilíndrica Cuenta con 8 válvulas, como tal, moto 4 tiempos, con 6 velocidades Exactamente, ¿y en números qué tenemos Alex? En números tenemos entre el peso de la motocicleta como tal, está entre los 100... 189 kilogramos Y en potencia, ¿cuánto tenemos? ¿No recordás? Creo que son... 47 caballos de fuerza 47 caballos de fuerza Hombre, muchachos, una motocicleta de estas 47 caballos de fuerza Más que necesarios, digamos que para brindarnos esas buenas experiencias, esas buenas vibraciones, esas emociones que uno busca en un vehículo, ¿cierto? Creo que uno siempre busca esa estética, esa experiencia de tener una motocicleta como tal Claro que sí, Alex, ¿esta motocicleta de dónde viene traída? Esta motocicleta viene de la línea CV500, viene desde Tailandia Tailandia, ¿cierto? Pues ya sabemos muchachos que estas máquinas pues son obviamente de muy buena calidad, con unas prestaciones excepcionales Y Alex, pasemos directamente al tema de las piñas, ¿qué tenemos acá en la piña izquierda y en la piña derecha? En la piña izquierda contamos con luces altas, luces bajas, luces de adelantamiento Contamos con pito y los direccionales como tal Ok, ¿y en la derecha? Derecha, contamos con el control de arranque Activo, contamos también con el freno de el Luces de parqueo Luces de parqueo y encendido eléctrico Ok, genial, me gusta mucho que esta motocicleta también ya viene con esta leva retráctil Lo cual digamos que le da ese confort a de pronto a la persona que va a manejar el vehículo Pues digamos que no todas las personas tenemos el mismo, digamos el mismo diámetro en la mano Entonces podemos ajustarla, ¿cierto? ¿En el tablero qué tenemos Alex? ¿Nos puedes decir? En el tablero contamos también con la capacidad del 100% digital Nos cuenta como tal pues lo que es tanqueo de gasolina Nos cuenta también como tal lo que es la hora, el kilometraje y el RPM Ok, genial, también pues tenemos el tema de los direccionales en la parte de arriba, ¿cierto? Sí, tenemos los direccionales, tenemos pues neutro y por lo regular muestra el ABS El testigo del ABS, muy muy bacano Bueno, esta motocicleta también te sabes de pronto cuánto tiene capacidad de combustible Próximamente, ¿qué? ¿Unos 3.5 galones? Entre los 3 galones y media o los 4 galones Ok, esta nos puede estar dando unos rendimientos muy similares a la CD500 Pues porque sabemos que este corazón viene heredado Más bien este es el que le ponen a la CD500X, ¿cierto? La que tenemos hoy en día que es la moto 500 doble propósito, ¿no? Que sería la X Ok, genial Su rendimiento pues como tal, tanto como por galón vendría siendo entre los 68 o 65 por ahí Ok, genial, genial Igual eso también depende mucho de la altura y depende también pues de la persona, ¿no? De cómo le guaya el vehículo Pero pues realmente, realmente me parece pues que esa motocicleta es muy muy completa ¿Para qué tipo de usuario vos ves más bien inclinada esa motocicleta? Para la persona que le guste primeramente que todo, velocidad ¿Velocidad? Porque la moto es como más llegando más a ser más deportiva Es por su recorrido, es como más Nike como para velocidad No cuenta con el sentido pues que es doble propósito Pero pues tiene un despliegue mejor que la 500 que hoy en día Ok, Alex, una preguntita ¿Tú te puedes montar a ver qué tal te queda la motocicleta? Ok, llegas bien al piso Correcto Me gusta mucho porque esta motocicleta tiene un aire muy muy deportivo, ¿no? Pero en posición de manejo se ve cómoda, ¿no? Puedes subir el pie, ¿qué tal? Súper, la verdad Es como más cómoda, ¿cierto? No quedó empinado, chévere para viajar Bacano, bacano ¿Y le podemos dar una prendida? Claro Oigan pues muchachos, ¿cómo suena? Muchachos, pongan los audífonos porque realmente es una motocicleta que suena muy muy bacano Y eso que es con el exhausto original, ¿no? El exhausto original, correcto Muchachos, pues aquí está la CB500 Igual yo sé que en otros países esta versión ya la han mejorado Digamos que empezando por el tema de los direccionales Que ya viene pues con direccionales en LED También yo sé que la nueva versión ya cuenta con la suspensión invertida Pero pues quisimos llevar esta motocicleta que realmente es la misma En cuanto a la esencia de temas de chasis y motorización Pero pues que le han hecho unos reajustes Que aquí, lamentablemente, en Colombia no la tenemos Pero esperamos que prontamente nos traigan exactamente la nueva versión ¿Cierto? Volver a sentir esta motocicleta Claro que sí, hombre, muchachos No olviden ya pues de suscribirse al canal Suscribirse al canal de Motolatino Reventar el botón de like Compartir en todas, todas las redes sociales Para que pues podamos seguirles compartiendo máquinas como esta Claro, eso es lo que importa Y siempre por lo regular, calidad y seguridad que nos brinda Honda Claro que sí, excelente mensaje Entonces muchachos, no siendo más Bendiciones